Mi papá se avergüenza de mí. Mi mamá se enamoró de un señor cuando él estaba separado. Tuvieron su romance y se fueron a vivir juntos. Producto de ese amor, ella quedó embarazada. Y poco después de tener a mi hermana, él se fue y la abandonó. Y dijo, a su barco le llamó Libertad. No lo dijiste mal, se marchó y a su barco le llamó Libertad. Dios mío, por favor, valórenme que no se imaginan lo buena que está la historia y cómo estoy grabando. Dice así. En ese entonces, mi mamá no trabajaba y fueron mis tíos y tías los que le tendieron la mano. Con mucho esfuerzo logró estabilizarse y seguir adelante. Este señor no daba señales de vida hasta que mi hermana llegó a cumplir siete años. Volvió a aparecer y mi mami, que aún lo amaba profundamente, cayó en sus garras una vez más. Y del reconcilie, entre comillas, nací yo. Por supuesto, para él, que ya había arreglado los problemas de su primer hogar y matrimonio, pues ahora era un problema. En su otra familia tenía dos hijos mayores. Yo crecí con muchas carencias afectivas por parte de él. Era más que evidente que yo no era de sus afectos. Siempre que iba a la casa, que realmente no era muy frecuente la cosa, toda la atención era para mi hermana. Ella notaba que había cierto desprecio hacia mí de su parte y por eso siempre buscaba la manera de que me tuviera en cuenta a mí. Por ejemplo, cuando la sacaba a pasear a ella, no me llevaba. A veces me invitaba. Y si le compraba algo, ella era la que escogía algo que pudiera compartir conmigo y la que me tenía en cuenta. Hubo una situación que me marcó muchísimo en mi niñez. Yo cumplo años en diciembre, cerca a la Navidad. Así que mi papá llegó el 25 de diciembre en la mañana con una caja grande de regalo. Por supuesto, en mi inocencia pensé que era para mí, pero no. Eran unos patines para mi hermana. A mí no me trajo nada en lo absoluto porque, según él, nunca me gustaba nada de lo que me daba. Cabe resaltar que cuando nací, como el Señor no deseaba mi nacimiento, hicieron un trato de que mi mamá se encargaría de mis gastos y él solamente cubriría los de mi hermana, cosa que tampoco cumplió al 100%. Volviendo a la historia, cuando vi eso, el corazón se me rompió en mil pedazos. Me puse a llorar, me fui para la habitación de mi abuelita. Ese día mi mamá discutió con mi papá por haber hecho eso. Después decidieron que también me comprarían patines y, según mi mamá, el Señor dejó el dinero, pero yo nunca le creí. Pasaron los años y con ellos muchas fechas especiales y muchos desplantes más. Ya era más normal para mí, aunque me seguía afectando, pues ya no dolían tanto. Gracias a Dios tuve la fortuna de tener a mis tíos y a mi abuelita cerca. Ellos siempre fueron ese apoyo que nunca recibí de mi papá. Cuando mi hermana se graduó del colegio, nos mudamos de ciudad. Nos fuimos a un pueblo cercano donde trabajaba mi mamá. Si antes no veíamos a mi papá seguido, pues en nuestro nuevo hogar eran menos las visitas. Llegué a mi adolescencia y me volví muy rebelde. No soportaba verlo ni que me hablara. Incluso una vez me sucedió algo muy fuerte y él dándoselas de muy buen padre con tono autoritario quiso reprenderme. Situación que desató una pelea entre nosotros y le boté una frase que espero le haya dolido, aunque no creo. Pero le dije, usted nunca ha sido papá para mí, así que ahora no me venga con discurso moralista que no le queda. Después de que salí del colegio, empecé a trabajar ya que mi mamá se había jubilado y plata para universidad no había. Volví a vivir en la ciudad en la que nací, donde una tía, y en ese momento empezó a buscarme este señor. Claro, ya más viejo y enfermo necesitaba a quien lo acompañara al médico y demás cosas. Sin embargo, y a pesar de todos los desplantes que me hizo, yo lo acompañaba, lo invitaba a almorzar y estaba pendiente de él. Yo cambié de empleo y empecé la universidad. Lamentablemente, en medio de una búsqueda innecesaria de afecto, me metí con un hombre casado. Por supuesto, esa relación terminó mal y me arrepiento horrible de las decisiones que tomé en esa época, porque por si fuera poco, a fin de darle celos al susodicho, me metí con un cucaracho peor y quedé embarazada. Cuando esto sucedió, mi buen padre me dijo que no quería saber nada de mí, que yo era una vergüenza para él y que lo había decepcionado. Eso me dolió muchísimo porque yo no cometí ningún pecado capital. Mi hijo no es una vergüenza, el papá sí, pero mi hijo es lo mejor que me ha pasado en el mundo. Tiempo después, me reencontré con un amigo de mi época de colegio que trajo a mi vida la paz y el amor que necesitaba. Hoy día es mi esposo. Tenemos otro niño y ha sido un apoyo gigante para mí. Ya llevamos 12 años juntos, tenemos una empresa y trabajamos duro por nuestra familia. El año pasado, por cosas de la vida, uno de los hijos mayores de mi papá, es decir, un medio hermano mío, contactó a mi hermana, hablaron y poco después mi hermana decidió contarme lo que habían hablado. Yo la verdad les guardaba un poco de rencor porque mi papá siempre hablaba de la buena vida que ellos tenían, de los lujos de los cuales nosotras carecíamos, de lo próspera que era su vida, que él les pagaba la universidad y que eran muy exitosos. Mientras nosotras vivíamos en alquiler y mi mami trabajaba muy duro para llegar a fin de mes. Aún así, decidí conocerlo a él y a su esposa. Ese día escuché la otra parte de la historia. Y si bien en estos momentos económicamente están bien, no siempre fue así. Ese señor, o sea mi papá, nunca le pagó la universidad a ninguno. La vida nunca fue color de rosa y mucho menos nadaban en lujos. Todo era un engaño, como él mismo. Al cabo de un par de semanas de hablar con mi hermano, me enteré de lo peor que me pudo haber pasado en la vida, pero que le dio sentido a muchos episodios de mi pasado. Y es que ellos, incluida la esposa de mi papá, la primera, no sabían que yo existía. Por 35 años este señor estuvo ocultando mi existencia. Y como si fuera poco, llamó furioso a mi hermana a insultarla por decirle a mi hermano toda la verdad sobre mí. Esta situación me produjo una profunda tristeza, de la cual aún no me recupero. Lloro a menudo preguntándome qué pude haber tenido de malo para que me ocultara de esa manera. ¿Qué hice para que se avergonzara? ¿Por qué soy menos que los otros tres? Como mamá, no entiendo y nunca encontraré una respuesta lógica. Solamente puedo decirme a mí misma que valgo muchísimo. Agradezco enormemente por mi mamá que siempre lo dio todo, por mi hermana que siempre se esforzaba por protegerme la mente y el corazón, por mi abuelita que me cuidaba de más, y mis tíos que fueron ese papá que nunca tuve mientras el mío se avergonzaba de mí. ¡Gracias!